A ritmo de tambores y trajes típicos, los más pequeños dieron apertura al Festival Nacional del Buyerengue Necoclí 2022. Edgar Ramírez se encuentra en la Perla del Golfo de Urabá con todos los detalles de este festival. Este es un informe de la agencia de noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Inicia la 34ta versión del Festival Nacional del Festival Nacional del Buyerengue Necoclí 2022, que le rinde un homenaje a toda la cultura afrodescendiente. Un festival que inició con la participación de los más pequeños. Bueno, para mí el Buyerengue es una tradición, es algo que nos mueve las vibras, que reúne a las familias, que trae turistas al municipio y que es una expresión folclórica y representativa de nuestro municipio Necoclí, Antioquia. Porque es algo que uno puede aprender a convivir y a aprender a bailar. Primer festivalito para niños que pretende mantener viva esta tradición. Bueno, con este festivalito queremos seguir regando las semillas del folclor del Buyerengue, que es de nuestra región. Estamos muy contentos con nuestros participantes. Y bienvenidos al Festival de Buyerengue de Necoclí. Son tres días de fiesta donde propios y turistas podrán vivir con intensidad esta mezcla única de tradición y diversidad. Desde Necoclí, informó Edgar Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!